hermano puertas mi esposo me fue infiel se está divorciando de mí y se fue de la casa con otra mujer será que yo me puedo volver a casar por supuesto que sí no tienes por qué llevar el pecado de otro si el peco se apartó de ti ya en el corazón está lejos de ti así como el pueblo de israel que estando en el monte sin ahí ellos en su corazón se apartaron de dios y ellos querían nombrar un capitán para que los devolviera hacia egipto cuando la persona va a salir se asoma el que se asoma es porque quiere irse y la biblia dice que si el infiel se aparta que se aparte porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo que lo puede hacer ninguna religión puede